Gracias, Anayasi. Sí, fíjense que tengo a una muy buena amiga, no solo del canal, sino que personalmente. Y les cuento, hace un par de años ella comenzó a trabajar en un proyecto y dijo, bueno, ¿por qué no sacar de experiencias malas algo bueno? Cuento mi historia que le puede ayudar a alguien más. Muy bien, le vamos a contar de qué trata y le damos la bienvenida a Lorena Reyes, que ya está con nosotros. Bienvenida, Lorena. Qué gusto tenerla por acá. Ay, yo más feliz, bien feliz. Gracias, Henry. La verdad que, como le digo a todo el mundo, nació el bicho. Estamos presentando el bebé y oiga qué curioso esto, le va a gustar. Por mi gordísima culpa. Así se llama el libro. ¿Por qué, Lorena? Mira, tú mejor que nadie sabes que desde hace como cinco años estoy en eso de el cumplimiento de mis sueños. Y uno de mis sueños era escribir un libro, pero debía de ser un tema muy inspirador. Nunca pensé que yo fuera una mujer inspiradora. Sin embargo, yo he sido una persona sobreviviente de la obesidad mórbida, grado 3. Durante toda mi historia vivida he tenido todos los pesos del mundo. ¿Cuánto llegó a pesar el máximo? 238 libras. No les enseño la foto porque, por respeto, por respeto a todos, pero sí, realmente 238 libras. Y desde pequeña subí, bajé, subí, bajé, subí, bajé, hasta que a mis dignos 42 años por ahí, no preguntes lo demás cuántos tengo ahora, decidí darme la última oportunidad para tomar el control de mi peso. En esas estaba cuando una serie de situaciones bien fuertes me obligaron a entender que habían cosas más importantes detrás que un pequeño número en la báscula. Ahora bien, yo no te estoy diciendo no tengamos una condición. No, lo que yo te digo es que allá afuera hay cosas maravillosas. Hay un mundo maravilloso del que nos estamos perdiendo y que para eso sí es necesario tener una buena salud. Muy bien, para aquellos que nos están viendo en este momento, esa es la historia de Lorena Reyes. Se llama Por mi gordísima culpa. Ahora, no es un libro que le va a decir cómo bajar de peso, sino que es de inspiración cómo Lorena superó todo lo que había alrededor. O sea, ya no importando el peso. Me imagino que estamos hablando vida familiar, vida amorosa, el trabajo. Claro, la verdad que en el caso de las mujeres en mayor valía, los hombres también, pero no lo manifiestan. Como venimos trabajando con una serie de estereotipos, la publicidad, las revistas, o sea, hay un deber ser, pero la realidad es otra. Entonces, las personas que crecimos en mi época, estábamos encadenadas a un estereotipo que me obligaba a mí a verme bien, a estar bien. Sin embargo, yo no tuve la suerte que otras tuvieron. Yo no fui, yo le llamo las benditas por la genética. A mí hasta las malas miradas me hacen engordar y todavía lo sostengo. Dentro de mi libro hablo sobre un sentimiento glotón que me iba a acompañar desde el día de mi concepción. Y esos son todos esos temores, todas esas frustraciones, todos esos detonantes que me obligaban y que me obligan a querer comer de todo. Y si hay alguien mal puesto, también me digo yo. Lo que pasa es que el sobrepeso no es un tema de libras, es un tema de cerebro, es un tema de corazón. Es un tema de aceptación para nosotros, pero no aceptación de que sí soy gorda y que no, es amarme tal cual soy con todas mis imperfecciones. Lo que yo puedo cambiar, lo voy a hacer. Lo que no pueda, lo voy a aceptar, lo voy a amar porque así soy y así me acepto. Renna, creo que una de las partes más difíciles de algunas personas que sufren bullying por A o B razón, en este momento enfocarnos en el área del sobrepeso, es el bullying. Cuando las personas pueden ir caminando por la calle, el cuchicheo, o a lo mejor le dicen algunos comentarios que no son apropiados. ¿Cómo se sentía usted cuando vivía con él? Mira, del bullying para los gordos hay historias fabulosas dentro de mi libro. Yo les cuento todos los apelativos de los cuales fui víctima y se siente feo, se siente feo. Y al final el tema de la gordura es una condición como cuando, es una desventaja, es una condición como cuando vos sos chiquito, sos alto, sos bajo. Lo que sucede es que somos sobrados, nos prestábamos, nos prestamos para el tema del bullying. Ahora, sí es un tema de respeto, sí es un tema de respeto, porque yo he sido víctima de ese sentimiento por el cariño de los amigos o no por el cariño de la gente. Una de mis mejores amigas, coincidentemente con el lanzamiento del libro, ella vino conmigo para el lanzamiento, que ha sido mi compañera de la universidad. Me llamó hace un par de días y me dice, yo no sabía que vos pasaste por ese martirio con el tema del peso. Porque yo le, porque ella, hablo de la muñe, mi amiga, porque así aparece en el libro, era la bendita para la genética, era el imán de chicos, era la que medio pestañeaba y todo el mundo se acercaba de los hipotes de la universidad. Y yo tenía solo la resaca, a ver si es que conseguí algo por ahí, ¿verdad? Entonces, pero para los que somos gordos, el tema del peso siempre se vuelve la muletilla, la desventaja. Cuando nos olvidamos, yo me olvidé de tantas cosas muy buenas que tenía como ser humano. Entonces, sí, amé mi imperfección, traté de mejorarla. A mis cuarenta y pico de años me deshice de cien libras, de más de cien libras. También cuento los daños colaterales que la reducción de peso hizo en mí, cómo me enfrenté a la flacidez, cómo me enfrenté a tus dignos. Cuarenta y dos, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, ya no digas los cincuenta. Tu cuerpo ya no es el de un bicho, pues. Entonces, cuento cómo me enfrento a eso. Hay momentos en que aparece en el libro en que digo, Dios mío, mejor me hubiera quedado gorda si me iba a quedar con todos estos colgajos. O sea, yo fui de las que se visitó a un preparador físico y me dijo, cuando me vio todas mis jamaquitas, que amo y acepto porque así soy. Son menos jamaquitas ahora. Entonces, me dijo, anda ahí enfrente a que te corten. Entonces, le dije, espérate, mírame, he bajado cien libras. ¿Vos crees que me voy a dar por vencido tan fácilmente? Probablemente me voy a pagar, voy a encontrar, o quizás se encuentre algún patrocinador. Tal vez no que me corte, tal vez que me ponga algún otro atributo, ¿verdad? Entonces, en el día a día nos vemos afectados por eso. Pero aquí lo importante de esta historia es amarnos como seres humanos, aceptarnos, luchar por generar cambios que sean beneficio para nosotros. Pero no por el hermano, no por el vecino, no por el novio, por el primo, por el hijo. No, por uno mismo. Cuando yo decidí adoptar una nueva Lorena, por fuera, porque por dentro soy igualita, de irreverente, etcétera, etcétera. Entonces, entendí que tenía que hacerlo por Lorena, porque esta soy yo, porque soy así y así tengo que amarme. Y sabemos que hay muchas Lorena, María, Azucena, Mónicas, allá, indiferente el nombre, pero sabemos que están pasando... Roberto, Ernesto, Saúl. Están pasando por esta situación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo pueden comprar el libro? ¿Cómo lo pueden leer? ¿A dónde está disponible? Mira, gracias a Dios y al apoyo de muchos, el libro está en Libros La Ceiba, en todas sus sucursales, perfectamente en San Miguel, que es mi pueblo natal y al cual me siento orgullosa de que mi ombligo pertenezca. Está en Texaco el sitio, está en Boutique Butterfly y también está próximamente en el Hotel Villa San Miguel. Sin embargo, accesando al www.pormigordisimapulpa.com pueden accesar a una plataforma digital, a una plataforma de pago y pedir su presentación impresa. Miren, y me llama mucho la atención para los que hayan estado en la vida de Lorena desde chiquita, dice, nota aclaratoria del autor. Los nombres de algunos personajes han sido cambiados para proteger sus falsas integridades, de las que se salvaron. Lorena, muchas felicidades. Gracias. Usted sabe que estoy muy orgulloso de usted y ánimo. Adelante. Yo te quería, te quiero agradecer porque vos fuiste de los muchos que dijeron esta mujer loca, pero dentro de su locura. Siempre estuviste pendiente, me preguntabas por el libro, muchos de los de Ole Salvador estaban en mi, yo le llamo mi loca locura. Y eso no se paga ni con la vida misma. Lorena, muchísimas gracias, felicidades. Perfecto, ahí está, mire, por mi gordísima culpa hay que adquirirle una historia muy bonita de Lorena Reyes, que orgullosamente es migueleña. Con esta información vamos hasta donde están las chicas. Gracias.